Por ejemplo, ahorita le venía diciendo a ella que aquí venimos tres como muestras, de alguna manera, de tipos de gays. Porque, por ejemplo, para mí él entra en un gay que pareciera como entre que es hombre, pero también quiere parecer mujer. Fíjate cómo esta nota entra también. Ya, ya me sacó. Ya le hice su perfil. De verdad, yo les puedo asegurar que este podcast va a ser de los más vistos. Se los puedo asegurar porque nos estamos divirtiendo y apenas vamos empezando. Porque mira, ya se están chingando. A ver, entonces, con nosotros la psicóloga Franco de León. ¡Aplausos! ¡Aplausos para la señora de la olla! A ver, entonces, para ti. ¿Y tú te consideras? Fíjate que es algo bien raro también. Porque cuando ando, según yo como hombre, me veo bien femenino. Y si me visto de mujer, me veo bien masculino. Porque estoy bien largota y torota. ¿Cuánto millón es como que no cabe en el lado del travesti? Un ochenta y tres, más o menos. Un ochenta y tres. No, no, no entro, no entro. Él dice que... ¡Aplausos! ¡Aplausos!